Especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor En esta oportunidad vamos a compartir de los grabadores de marca HiVision, HiLux, Epco ¿Qué significa grabador en línea? Grabador en línea ¿Cómo sé que mi grabador está en línea? ¿Qué significa? Muchas veces me llaman, me escriben a mi WhatsApp y me preguntan que no ven las cámaras a través del celular no ven a través de la aplicación IBM C4200 etcétera, yo le digo verifica que está en línea lo que estoy indicando es que el grabador esté saliendo o tenga conexión a internet conexión a internet les comparto mis números de mi WhatsApp si tienen alguna consulta o duda me lo pueden escribir nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador nos dedicamos a la instalación, venta, asesoría y mantenimiento de lo relacionado a cámaras de seguridad aquí están mis teléfonos fijos retornando al tema donde yo puedo es realizar donde yo puedo realizar o puedo verificar que está en línea me voy a configuración del sistema en red, en general red y me voy donde indica donde dice acceso de plataforma esto es de HiConnect es para ver los celulares pero a mi me interesa es estado en línea si dice no línea significa que no está conectado a internet tendré que verificar el cable si tienes internet el ruteador quiere decir que son otros de los problemas dando la ruta o los links o la amiga de pan tenemos el menú principal configuración de sistema red, acceso a plataformas te comparto los dos sitios web que es en bit.com.es donde puedes encontrar manuales, tutoriales, CMS, firmware, etc. y también tenemos otro sitio web donde dice trucos y consejos espero que esto normalmente hacemos de alta calidad de contenido lo que viene a ser el material me despido saludos desde Guayaquil, Ecuador